Retiramos la tapa trasera. Para aflojar el adhesivo, utilizamos una púa de plástico. Aflojamos el conector de la huella. Aflojamos los tornillos de la carcasa intermedia. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Desconectamos la doble cámara trasera. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. Extraemos la bandeja de microSIM y la bandeja microSD. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Aplicamos 90 grados centígrados tiempo de 4 minutos para despegar la pantalla. Es el momento de levantar la pantalla rota. Presente suavemente la montaña de placa base de espacuja. Mezuremente el cubrebato de teacher. La carcasa intermedia. Muy importante colocar la rejilla de guardapolvo. Antes de pegar la pantalla, hay que comprobar el correcto funcionamiento. Aplicamos el adhesivo industrial, el B7000 o el T7000 en función del color del dispositivo. Ahora es el momento de colocar la nueva pantalla. Volvemos con el proceso de montaje. Colocamos la rejilla de guardapolvo. 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 La rejilla de guardapolvo. Colocamos la rejilla de guardapolvo. Colocamos la rejilla de guardapolvo. Cruz 콘